Música Siempre se me mueve espectacular Lo hace con un swing que yo quiero volar Se me sube encima, se quiere trepar Yo se lo hago fresco, no me voy a calmar Pa' que te quedes y ni temes Que te esperes, 6 a.m. en el PM Epa, chica dulce, oki, cortey, luna, luan Nunca, yo le lleno un ahí en un momento Se me ha quedado Preguntan si esta pegado Empezó muy bien, oki, igual para mi, para mi Como que la voz esta un poquito cambiada, nada mas Ojo verde, chica linda, chica dulce Me va a pasar de otro mundo, yo ya lo se Lo se, si me como su noche En de hablada, sin ropita, en mi coche Ojo verde, chica linda, chica dulce Medio pobre la mina, eh, no tiene el iPhone 8 Pro Me falta, me falta Paso de otro mundo, yo ya lo se, no se, no se que pasa noche, noche En el coche, coche, destapamos, no se, y después las veces Si me quieren, no se, eh, me tienen loco, lo se, eh Mucho flow, oki, pelo, gorriti, y nexe Patia, el movimiento, esta ahí, toda secuestrada No se si vieron, mas o menos esta toda medio Como que esta medio secuestrada Para, para, para Me tiene loco, lo se, eh Yo, oye chica, se puede decir a la cura de mi No, no me digas, mirá lo que es eso, boludo Agriacondicionado para adentro, una ventanita Tiene el techo en la ca... Siento secuestrada, perdón, sí, esto secuestrada, perdón Está mejor Y ahora está lindo, esperá, hay que admitirlo Qué lindo, ¿vale? Tiene el techo en la caja, no me creían Ahora piden foto, como tengo todo, ni faltó cirujo Soñé con vos anoche, en diablada, si lo pita en mi coche Y si quieres relación, le digo no se, por eso me hablas siempre desde entonces Si yo ya no se, soñé con vos anoche, en diablada, si lo pita en mi coche Y si quieres relación, le digo no se, por eso me hablas siempre desde entonces Por eso me hablas siempre desde entonces, si, lo sé, déjame decirte lo que siento Uh, este, este, le da a la doblada, me parece Uh, uuuh, 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 ya, dejame decirte lo que siento Pero, ahora soy un pibe Quiero verte brillar, como me gusta Soñé con vos anoche, en diablada, si lo pita en mi coche Y si quieres relación, le digo no se, por eso me hablas siempre desde entonces Para hacer un videoclip tipo chiquitito, corte con este tipo de celular, está bastante bien hecho Tengo que aclararlo Buen tema, mucho flow, mucho flow del otro, creo que tiene una remera de Tommy Heartfire La verdad, un lindo tema, un lindo tema Gracias